El operativo radar infraccionó en menos de una hora y media a 30 conductores que rebasaron los límites de velocidad sobre la avenida Avillas del Sol, luego de que en este tramo se hubieran generado graves accidentes vehiculares a raíz del exceso de velocidad con que son conducidas las unidades. El supervisor de tránsito municipal, Francisco Javier Zipol, indicó que los operativos radar que miden la velocidad con que se conduce en la ciudad buscan evitar que el número de accidentes se incremente especialmente en esta zona tan transitada y por el caso omiso que hacen los conductores de no exceder los 60 kilómetros por hora. Admitió que muchos automovilistas proceden de forma prepotente cuando se les infracciona con la pistola radar que mide la velocidad con que conducen porque pueden generarse gravísimos accidentes. Dijo que las mujeres son quienes más corren y son quienes más pelean, aunque han recibido hasta amenazas de muerte cuando hacen entrega de la infracción. La policía prepotente, que no sabe su trabajo, nada más está amenazando y amenazando a la gente. Con imágenes de J.A. De La Rosa, para Notivision, Lourdes Mata. La Rosa, para Notivision, Lourdes Mata. ¿Por qué las mujeres formanas desir Salt-B !!!